Fue positivo, primero la convocatoria del nuevo gobierno hacia poner en vigencia nuevamente el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Es una entidad tripartita que tiene un significado importante porque además se abren otro tipo de comisiones como la de formación profesional, la de productividad, la de empleo y también se creó a propuesta la presidencia que está a cargo del Ministro de Trabajo, la creación de análisis de la seguridad social. Pero fundamentalmente también en lo que significa la actualización del salario mínimo se ha logrado un consenso al aprobar un aumento escalonado que lleva el salario mínimo 8.060 pesos a partir de enero con la ventaja que se ha adelantado dos meses su vigencia porque tendría que haber regido a partir del primero de agosto y por común acuerdo va a hacerlo a partir del primero de junio. Y además también se actualizó el seguro de desempleo que estaba muy atrasado, no se trataba desde el 2006 y se pasó de 400 pesos a 3.000, que es una cifra importante aunque no total para cubrir la canasta básica alimentaria, pero por lo menos un paso adelante. Otra de las cuestiones que le ha preocupado mucho en estos días al empleado público son los despidos en este sector, principalmente en el ámbito nacional se ha hablado mucho de esta cuestión. ¿Hay una postura o se va a hacer algún planteo en especial? Sí, por supuesto, en realidad para hablar con términos normativos y legales no se trata de un despido, se trata de una caducidad de contratos, pero por supuesto el gremio los ha criticado y ha generado y ha gestionado y en algunos casos ha tenido que desplegar conflictos para reincorporar a muchos compañeros. Pero este capítulo ya estaría terminado, el gobierno lo dijo públicamente, el 31 de marzo cerró esta parte e incluso además de la paritaria nuestra, también convocó a través de dos comisiones a las organizaciones sindicales del sector para tratar la profundidad de la organización del Estado por un lado y otro aspecto que para nosotros es muy importante que es la jerarquización de la carrera administrativa. Así que si verdaderamente esta cuestión ya está finiquitada, sería importante que estas comisiones funcionen y por supuesto haya propuestas de todas las partes como para tratar de mejorar las condiciones del trabajador. ¿Su gremio tiene opinión formada ya con respecto a lo que se conoció hace minuto nada más que es el veto presidencial a la denominada ley antidespedida? Nuestro gremio integra la Confederación General del Trabajo y por lo tanto el movimiento obrero ha advertido que esto podía suceder, ha generado una crítica sobre esta posición del Poder Ejecutivo, consideramos que fue una ley sancionada por el Congreso, si bien es un derecho legal que tiene el Presidente de la Nación de vetarla, no es lo más conveniente en un tema tan sensible como es el empleo, por lo tanto el movimiento sindical critica esta postura negativa del Poder Ejecutivo y aspira a que verdaderamente el gobierno despliegue muchas políticas para proteger el empleo. ¿Entiende que había alguna alternativa en torno a todas estas posiciones que se agrimieron? No, no, nosotros fuimos en su momento como representantes del movimiento sindical en todas las variantes al Parlamento, tanto con el bloque de senadores como de diputados y le antepusimos la necesidad de declarar la emergencia ocupacional, después la norma que se sancionó ya es un resorte propio de los legisladores, eso se estudian tanto técnica como políticamente como debe ser un contenido de una ley, nosotros ahí no tenemos ingeniería ni pretendemos tampoco porque es un resorte del Congreso, pero de cualquier manera se sancionó una ley y por lo tanto consideramos que es negativo que el Poder Ejecutivo la vete. ¡Gracias! ¡Gracias!